Hola amigos de YouTube, estamos aquí en una, en no una serie, sino que en PokéDraw Porque yo le prometí a alguien que iba a subir un video y con Pokémon, sí, yo quería Pokémon Yo quería Pokémon, yo escogí Pokémon y qué más, que PokéDraw Y comencemos con el Pokémon Tangela Yo soy un artista, el artista Pokémon Yo, 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 yo dibujo los Pokémon perfectos, igualitos ¿Vieron? Está igualito, unos pocos pelos por acá, que son sus cositos Y está igualito Y además ahora que estoy cerca de Google, puedo subir los videos más rápido No, puedo llegar a YouTube más rápido Y unos cositos por acá, y la la, unos tentanas Igualito, está igualito, es igual Mira, tiene los ojos, los pies Y, perfecto No sé, pero así es una de la casa Perfecto Y una cucharita Mirando hacia allá Y una cosa, otras manos hacia allá Y no sé qué estoy haciendo La verdad no soy un artista, soy el peor dibujante que existe en la historia Unas cosas por acá, nene Y por ahí, y ya termina el tiempo Machap ¿Por qué me tocan los difíciles? Estoy furioso Me tocan los difíciles Ninguno fácil para demostrarle lo buen dibujante que soy Y sus calzoncillos Ay, me equivoqué No, no Sus calzoncillos Y un cinturón De que es el mejor Es el mejor Otro pie Los pies Me quedaron Igualitos El cuerpo No lo sabemos No alcanzaré No alcanzaré Y su cuerpo Musculoso Y esto Y eso es lo que quedó Y vi Qué bonito Esto Esto Es así Un pelo de Bart Simpson Que es broma No es un pelo de Bart Simpson No, esto no Vete Vete que Unas patitas Unas patitas así Unas patitas así Un cuerpo Un cuerpo así Lapras 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 No es tan difícil De dibujar No es tan difícil De dibujar Digo yo Y luego Bam Qué feo me queda Y la gente Y la gente Y la gente me va a dar Dislike Por 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 lo horrible Que dibujo Dibujo Super feo Super feo Dibujo yo Dibujo super feo No y lo gris Y lo gris Ah parece No sé qué parece No es Lapras Es su hermano perdido Y los ojos así Ah pues parece Estos los ojos Es su hermano perdido Pikachu Así se llama Pikachu Pikachu 2 Ok Este está Ultra Mega Fácil Pero conmigo Todo sale horrible Ah me picaba el ojo Este está Ultra Mega Fácil Esto 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 Y algo así Y una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Y rojo Va Por acá Ah Ñaña Y rojo Por acá Para demostrar Que yo lo hice Con amor Pijot 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 ¿Por qué me pasa esto? Ah pues yo no sé hacer Pijos Pijot Pijot Porque soy tan mal dibujante Ok Hagamos lo que yo siempre hago de un pájaro No No es Pijot Es Es un Pijot Perfecto Es el Pijot Es el Pijot Legendario Es el Pijot Legendario Siempre Siempre que quieran dibujar un Pijot Dibújenlo así 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 se dibuja un Pijot Así Sin ojos Sí Así Grimer Ah ok Solo hay que hacer una bola de baba Por así Por aquí Por así Por aquí Así Y así Una boca Una boca así Feliz Con cara happy Adiós happy Nene Nene Ey Ah pues no parece Grimer Pero como Grimer Tiene cara de cualquier cosa Eh pues Alienígena Cíclope Ahora sí Y con El color moradito Y negro por dentro Como Grimer Es cualquier cosa Perfecto Dragonair Dragonair Nunca lo capturo Porque Me da flojera Seguir en el emulador De Pokémon rojo Que es para Mi Tablete Y Vamos una cabeza Así Chicamos la cola De serpiente Por aquí Acá coloquemos Perlitas Perlitas Una perla aquí Como que fuera Una mascota Los ojos Cafecitos Y Bien Un cuernito Y plumas 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 Chicos Plumas Y quedó Igualito Y el último Sabdos El último Siempre Pues lo vamos a hacer Como yo lo conozco El Sabdos Real El Sabdos Que iba a ser El primer Sabdos De todos Los Sabdos De todos Si Estoy hablando de Sabdos Real Nadie lo conoce Pero en verdad Yo Yo Y una carita Pero su boca Está aquí No importa Nadie conoce A Sabdos Real Pues acá lo tienen El Sabdos El Sabdos Real El Sabdos Real Y algo de negro Porque así es El Sabdos Real Hermoso El Sabdos Real Y este Y acá Terminamos con Pocket Draw Pocket 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 Draw Pocket Pocket Draw Y Chao